La clave, administración y lotería. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. La Moixaranga también está por ahí. Y la Moixaranga también ha venido. Porque... Porque... Mabel me va a decir. Sefa. Nosotros queremos participar. Y yo digo. Pues muy bien. Yo voy a eso que me alegra. Que me vayáis a participar. Y también han participado en vosotros. Gracias. Gracias. Bueno. Anem a hacer la globota. ¿Vale? Vale. Una. Dos. Y tres. Y ahora... Y voy a seguir. al teatro. Y ahora... a ficarse a la cola para los dos. Y ahora... a ficarse a la cola para los dos. doy. Esos hay que ver. ¡Valias! muchas gracias. Muchos. Bueno.